La mejor forma para que tenga lugar, comparezco ante usted y digo que el señor teniente del gobernador Juan del Rosario hizo realmente es una evaluación de los bienes y él era una persona que estaba de algún modo u otro dependida precisamente de... él fue heredado a Juan del Rosario pero su ama era la señora que era la madre de Juan del Rosario, María Petronila y evidentemente a él los tasadores lo tasaron en una cantidad de 200 pesos como ustedes pueden ver, pero atendiendo las lesiones que comparezco quiere decir que él fue a justicia a quejarse contra el amo porque el amo lo estaba evaluando a un precio mucho mayor y él fue, compareció en justicia y finalmente ganó quiere decir que el amo tuvo que venderlo en el precio que a él lo habían tasado anteriormente porque el amo lo que quería era de algún modo u otro explotarlo ahí estaba ya al final, como ustedes pueden ver la firma del esclavo Joseph del Rosario que fue quien se llevó en justicia lamentablemente de los 981 expedientes solamente dos poseen la palabra del esclavo la voz del esclavo y este es uno de ellos, por tanto yo entiendo que ese es uno de los documentos más preciados que realmente posee y conserva no solamente nuestra historia sino el Archivo General de la Nación bien, eso ha sido por mi parte un abrazo